Hoy tengo una buena noticia para vos. Con este vídeo vas a aprender algo nuevo, porque aquí te comparto la primera parte de 12 cosas que no sabías sobre el baile de tango. ¡Seguime hasta el final! Siempre solemos escuchar que peor que no saber, es no saber que no se sabe. Parece como un trabalenguas, pero muchas veces nos preguntamos cosas acerca del baile de tango sin tener una respuesta. O también nos pasa que creemos que algo es de determinada manera hasta que un investigador, un libro y una documentación aclaran las dudas. Lo cierto es que todos los que pertenecemos al mundo del tango solemos pasar mucho tiempo en el baile y poco tiempo dándole importancia a todo lo que lo rodea. Hace un tiempo recopilé 60 preguntas frecuentes en el baile de tango en mi libro Tango Facts que se puede conseguir a través de mi página web. Allí respondí varias dudas, desde cómo es la postura, si se puede bailar la música de Piazzolla y hasta qué hacemos si la persona que amamos no baila o no quiere bailar tango. Pero en este video te voy a compartir otras cosas distintas que tienen que ver propiamente con la cultura del baile de tango y la historia del baile de tango. Porque a mi entender, si amas bailar y sobre todo bailar en la milonga tenés la obligación de conocer todo lo que concierne al baile. No sólo para enriquecer tu conocimiento, sino porque ese conocimiento hará que el día de mañana veas las cosas desde otra perspectiva. Si estás de acuerdo conmigo o no, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuánto aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y ahora sí, continuemos. En este video te voy a compartir entonces la primera parte de 12 cosas que no sabías sobre el baile de tango. Quizás luego me digas que algunas las conocías, pero vas a ver que muchas otras seguro que no. El orden en que te las comparto es caprichoso, no obedece a ningún motivo en especial. Sólo lo dispuse así para que lo disfrutes. Terminada esta introducción, empecemos ya. 1. Circulación antihoraria Entre tantas preguntas que nos formulamos cuando estamos en la milonga, una de ellas inevitable es por qué circulamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y es muy habitual que encontremos expresiones poéticas como Nos movemos en sentido antihorario porque desafiamos el tiempo o porque intentamos que el tiempo se detenga. Pero lo cierto es que existen dos motivos, entre otros, por los cuales circulamos de derecha a izquierda en una pista. Uno de ellos obedece a que siendo el tango hijo de la fusión de varias danzas centroeuropeas, heredamos no sólo algunos de sus movimientos, sino también el modo de desplazarnos. Y en consonancia con este desplazamiento, encontramos el segundo motivo, porque dado el abrazo, el conductor de la pareja de baile cuenta con un ojo derecho ciego, por lo que su ojo izquierdo es el habilitado para percibir si cuenta con espacio o no para circular. Dos, zapatos de tango, posiblemente no haya elemento tan atractivo en el baile de tango como los zapatos. Un buen par de zapatos para bailar bien cómodos puede hacer una diferencia enorme en una pista. Y ya sabemos que los hay de cuero, de suela, de cromo, con color, estampados o lisos, blancos, negros o combinados. Pero esto que llama tanto la atención y que algunos compran por docenas, comenzaron a aparecer en el mercado recién a partir de 1980. Hasta entonces, tanto milongueros como milongueras solían usar sus zapatos de calle o ese par de zapatos siempre bien lustrados o de charol que guardaban especialmente para la noche de la milonga. Tres, el paso largo. Varias veces en la milonga se pondera el paso largo, sobre todo cuando se realiza una exhibición. Pero lo cierto es que el paso del milonguero siempre fue corto dado la cantidad de gente que asistía a la milonga. Es posible que algunos hayan bailado con pasos largos, pero la gran mayoría que entraba a la pista bailaba con pasos propios, creados por ellos mismos y que ahorraran espacio. Prueba de ello fueron el sanguchito y el enrosque. Sin embargo, a comienzos de los años 50, esto cambió tras exhibirse en Buenos Aires la película Un americano en París, cuando desde una butaca el bailarín Juan Carlos Copes vio los pasos largos que realizaba Gene Kelly y decidió imitarlo. Después, todos fueron imitando a Copes y así quedó instalado el paso largo. 4. La orquesta. Muchas veces cuando escuchamos sonar una orquesta, nos preguntamos quién será. Algunos le preguntan al DJ y otros le preguntan a sus teléfonos celulares. Pero para los más viejos milongueros, los que cuentan con por lo menos 60 años de pista, esto nunca fue un problema, porque a comienzos de la década del 60, varias milongas tenían un hábito. Dedicaban la noche del sábado para que se bailara con una sola orquesta. Así, un sábado se bailaba con música de Troilo, desde que empezaba hasta que terminaba la milonga. Otro sábado se bailaba con los discos de Darienzo, y al siguiente sábado con los discos de otra orquesta. Así, para aquellos milongueros, se hizo tan fácil reconocer a una orquesta como para muchos otros que nacieron en esa década del 60, reconocer la cara de John Lennon. Y eso sí, el último sábado del mes, el encargado del tocadiscos podía llegar a pasar unas tandas por cada orquesta diferente. Y pobre el que no supiera qué sonaba. 5. Carmencita Cada vez que vemos bailar al cachafás en la película Tango de 1933, no falta quien diga que la mujer que lo acompaña es la bailarina conocida como Carmencita Calderón. Es probable que esta creencia haya surgido a partir de que en 1933, Carmencita y el cachafás comenzaron a bailar juntos. Pero para la película Tango, dirigida por Luis José Moglia Bart, José Ovidio Bianquet, más conocido como El Cachafás, bailó con la actriz Isabel Sanmiguel. 6. El enrosque El enrosque, esa forma de enredar las piernas durante un giro, como si fueran dos telas que se anudan, tuvo su origen en los 40. Aunque hoy vemos a muchos bailarines realizando todo tipo de enrosques, el hombre que creó el movimiento original se llamó Félix Luján, según su medio hermano, o Salvador Siana, según otros. Aunque finalmente quedó en la historia como El Negro Lavandina, un apodo que ganó por blanquear paredes con ese producto antes de pintarlas. Lo cierto es que un día, al pasar por delante de una obra, Lavandina vio cómo se enredaban las cuerdas de un balde mientras se elevaba y pensó que podía hacer lo mismo con sus piernas. Un movimiento que mostró a su maestro petróleo en el Club Nelson y que más tarde dio a conocer en algunas exhibiciones, curiosamente sin gran repercusión. En esta primera parte conociste algunos datos que seguramente no sabías y que son el resultado de un tiempo de investigación. Por supuesto, todavía hay algo más por decir, pero antes, si te interesa esta información, déjamela en los comentarios y de paso formá parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. En otro momento veremos la segunda parte con otros seis puntos que ya pertenecen a la cultura y la historia del baile de tango. Y en ese sentido, presta atención a todo lo que ocurre en un salón. De algún modo, vos también ya estás formando parte de ese libro que podemos titular El Tango Argentino del Siglo XXI. Quién sabe, quizás en un futuro alguien cuente algo sobre vos que otros no sabían. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura. El Tango Argentino del Siglo XXI es hoy que nos encontramos en el ser más authority legal. Sí, explico por suход ya. Ya te estás postate, adiós el primer alabar. Deっと tener salud ya está en este punto o sin publicado, y trajemos un versículo 2. y hay así香 association. Tegamos la track de la forma cuál te da representación.